El haber terminado como quinto lugar general y no ser uno de los cuadros con mejor cierre de campaña, no mermó en el ánimo de la afición felina, que este jueves se dio cita en el estadio universitario, donde apoyaron de principio a fin a su equipo en busca del tan ansiado título. Se va a sufrir un poquito, pero vamos a llegar a la fin. Con el plantel que tienen los jugadores, claro que es fracaso si no llega a la final. 2-0 Tigres. El momento que vive Quiñac, la experiencia del Tuca Ferretti y el amplio plantel que tiene Tigres fueron justificantes suficientes para que el sueño del bicampeonato se mantenga firme en la cabeza de la luchada Oriazul. Es un hombre de Liguillas, es un hombre que nota goles en Liguillas y lo va a hacer notar en ese partido. Es un jugadorazo, siempre mete goles. El jugador que mete goles y salva a Tigres es el momento más difícil. La escuadra felina confía en sellar este domingo su pase a las semifinales de la Liga MX. Nos hemos adaptado muy bien a lo que tenemos, hemos pensado mucho en este partido y yo creo que si hacemos un partido inteligente ahí en Torrión lo vamos a sacar a esta serie. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Es un jugador! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.